Se publicó el día de hoy, supongo que ustedes ya lo han leído, una resolución conjunta entre la Secretaría de Comercio y AFIP que establece la eliminación del sistema de importaciones de la República Argentina, lo que popularmente se conocía como CIRA. Con esto se termina el que un burócrata o un funcionario de turno pueda decidir qué queremos importar o qué no. Este sistema se reemplaza por un sistema que denominamos Sistema Estadístico de Importaciones o SEDI, o sea, deja de existir la CIRA, pasa a existir el sistema SEDI que es simplemente un sistema de registro estadístico, ya no va a haber licencias no automáticas. Quien decida importar va a poder importar. Por supuesto que esto tiene una contrapartida que el gobierno anterior obligó a los propios, por el faltante de dólares, obligó a los importadores a generar deuda con sus proveedores del exterior. Para esto se abrió lo que se llama el padrón de deuda comercial por importaciones con proveedores del exterior, que está habilitado para que efectivamente va a estar operativo durante 15 días y tiene el fin de transparentar que la deuda que efectivamente está registrada sea la correcta. Al fin de saldar esa deuda se ha instrumentado lo que se llama el BOPREAL, que es el bono para la reconstrucción de una Argentina libre, que básicamente es uno de los tantos instrumentos que va a haber para que estas cuestiones de deuda con proveedores del exterior queden resueltas por parte de los importadores. Bueno, para el vocero, esta historia quedará resuelta, se liberan importaciones. Y tantas dudas me deja esto, Horacio, de qué es lo que va a pasar. ¿Qué significa liberar importaciones? A ver, vamos a explicar primero la medida, después en tu caso. Dale, perfecto. Si te parece en esa. Sí, sí, claro. La medida es, hasta ahora existían licencias automáticas, licencias no automáticas, de acuerdo al producto, requerían autorización previa para importarse. Había un sistema que se llamaba CIRA, por el cual vos inscribías, te daban la fecha para poder importar y te decían en qué fecha posterior ibas a poder retirar los dólares del Banco Central, comprar los dólares. Hasta ahí todo eso. Bueno, ahora deja funcionar todo eso. Es decir, no hay dólares ahora. Sí, no hay dólares, pero ese es el problema. Entonces, ¿qué vas a importar? No entiendo cómo van a liberar el tema de decir, no tenés que presentar más licencias automáticas o no automáticas. Puedes importar lo que quieras, nadie te lo va a prohibir. No tenés que hacer ningún CIRA, porque vos pedís la importación y hay un régimen que dice en 30, 60, 90 y 120 días, en cuatro cuotas cobra los dólares que usted necesite para importar. Hoy sí se tendría que pagar la primera cuota, no están los dólares. Y dentro de 30 días van a estar. A partir del 13 de diciembre, todas las importaciones que se hicieron con este gobierno se podían... ¿En serio cómo era la mano? Lo iba regulando en función de los dólares que tenía. Por eso decía, bueno, vamos a dar la prioridad de tener las importaciones, no a todas, que otras se esperen en la cola. Entonces, a la que le damos prioridad, bueno, en 90 días te doy los dólares. Al final se les complicó. Si llegamos después de junio, en julio se dejó de pagar y se empezó a atrasar. A ver, vos a Caputo lo conoces. Sí, claro. Este hombre tuiteó en esta nueva manera de gobernar y entre otras cosas dice. A ver qué dice, don Caputo. Don Caputo dice, ahí está. A partir de hoy estamos normalizando el proceso de importaciones, que estaba absolutamente trabado, generando mayor presión inflacionaria, desabastecimiento. Por el lado del stock, con la emisión del nuevo bono proeal, que va a ayudar a los importadores a saldar sus obligaciones atrasadas. Por el lado del flujo... Uno es stock, se refiere a stock de deuda, que ya tiene... Hoy, después de 15 años, dejan existir los CIRAS, es lo que estaba explicando, y cualquier otro permiso de importación. La burocracia estatal ya no tendrá el poder de decidir quién importa un bien y quién no. Esta media tiene un impacto directo en las pibes que van a tener previsibilidad en sus operaciones, sobre todo ahorrando tiempo y costos, dice Caputo, ya que van a tener certeza a la hora de importar. Entonces, remata este tuit del ministro de Economía, diciendo que a partir de hoy se podrá importar sin cupos ni prohibiciones de productos. ¿Qué nos dicen las pymes de este tema? Porque ya que nombró las pymes, que le va a dar previsibilidad. Las pymes dicen, con este instrumento que quedaron, el BOPREAL, ninguna pymes puede pagar la deuda que tienen con el exterior. ¿Por qué? Si importó, ponele, te doy un caso, determinadas fibras para hacer texturas de una determinada tela en la Argentina. Un reactivo, está bien. Me importan esas fibras desde China. Lo que le debe, ya sea al exportador de China o a quien le financió la exportación. ¿Qué le va a dar ese bono? Claro, le va a dar un bono a cuatro años. ¿El chino le va a dar un bono de cuatro años? ¿Un bono a cuatro años? No, con eso no se paga. ¿O le va a decir, espérame cuatro años que yo cobro el bono y te doy los dólares? Tampoco, por ahí te dice, sí, te espero, pero mientras tanto no te mando un gramo más de lo que... Dentro de cuatro años va la carga. Dentro de cuatro años va la carga. Entonces, ese fabricante argentino que importa ese insumo, ya no lo puede importar más. ¿Y sabe lo que están haciendo? Algunos están estirando lo que le queda, otros adelantaron para que hacían a la gente, porque tienen la previsión de que se van a quedar sin insumos y van a tener que cerrar o dedicarse a otra cosa. Esto no es comprarse un auto importado, un whisky, un chocolate. Esto es mucho más complejo. Casi todas las industrias necesitan productos para reactivar su propia economía cotidiana. Esa se lo tengo clara. Argentina, además de tener la querida tierra, el aire y el mar, todo lo necesita con reactivos de afuera. Exactamente. Y es un país, te agrego Horacio, que permanentemente tiene problemas de dólares. Con los dólares la cosecha no le alcanza. No puede importar todo eso con los dólares de la cosecha, hacerse cargo de la deuda, etcétera, etcétera. No puede. Yo digo, no es solamente Minet, Kirchner, siempre hubo un problema. Siempre hubo problemas. En algunos gobiernos han logrado solucionarlo, a otros se les complicó. Al último se les complicó. Esta fórmula le sirve. Ahora, este problema que tiene hoy Argentina, pareciera que esta resolución con las importaciones, ignorara que lo tiene y entonces te dicen 30 días te doy los dólares. ¿Qué dólares le vas a dar? Pero tenemos que pagar. Luz Caputo tuvo la experiencia de ir a Nueva York a buscar dólares y con qué se vino. Los chinos le dijeron que no. Un montón de felicitaciones. Los chinos tampoco le dijeron que no. Los chinos, prácticamente cerramos a la ventanilla. Después vamos a hablar de otra cosa. Ese grupo que iba a poner un montón de 30.000, 40.000, ¿dónde está? No se sabe. ¿Pero lo iba a poner? Bueno, eso dijo el presidente cuando era candidato, pero nunca dijo quiénes eran. Evidentemente no está. Y el tema de la dolarización ya sabemos que se fue para atrás. Por eso se fue Emilio Campos, el que nunca fue presidente de Londres Central. Claro, el cual.